Para garantizar la seguridad de los más de 15.000 tabasqueños que acuden al mercado Pino Suárez a realizar sus compras durante el último bimestre del año, el secretario general de la Unión de Locatarios de este recinto comercial, Marco Antonio Corzo de la Cruz, anunció que la próxima semana comenzará la instalación de 16 cámaras de vigilancia en los alrededores y al interior de este centro de abasto. Con un costo de 36.000 pesos, el líder de los locatarios explicó que nueve cámaras se instalarán en los andenes ubicados en entrada y salida del mercado, quedando divididos de la siguiente forma, tres en El Pino Suárez, dos en Constitución y cinco en Bastar Sosaya, las demás se quedan en la zona de pescados, carnes, pollos y otros sitios. Dijo también que buscará una reunión con representantes de la Policía Estatal de Caminos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo con esta última, para que se incremente el número de elementos policíacos de 16 a 25 elementos en este centro de abastos. Con información de Juan Román Gallegos e imágenes de Hugo Yax, para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.